y muy buenos días estamos en un nuevo vídeo de capa y su diego en el cual va a ser un tutorial de cómo pasar el tomo de cáncer dices vale sería no como que en el de ser ya no me lo he pasado quién sabe porque la verdad creo que pueden estar con el equipo para el de sella pero el de cáncer me lo pasé todavía más rápido que lección se me hizo más fácil pero aún así el último nivel se me hizo bastante difícil y este y todavía más niveles tiene 9 a ver si los alcanzamos a hacer todos o a ver si me los paso todos sí porque es igual se me ha de no sé por qué me das la sensación que este igual tenía algo difícil no me dirás que es lo que creo que es que eso me lo pasé simplemente por así hice lo que puse y me lo pasé a no 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 es nada más es que hay otro que de otro que tomó entonces igual es en este escenario no me robó aquí y qué bueno vamos a ponerle esto le voy a poner allá porque estos no me importan vamos a iniciar el eclipse todos estos normalmente el primer nivel siempre son fáciles con estos te lo pasas ven ya me vencía dos de ellos voy a vencer a este y hago esto para sacar de fantasmas que se juega con él porque lo probé con su renacida un buen de tiempo en él en él como se llama por cierto otra vez en el duelo galáctico o algo así vuelve o destino algo así era no puedo exactamente pero ahí lo probé y estuve jugando con él y la verdad se me hizo un buen caballero pero ya no pero no es mi estilo aunque si está chido con la renacida de brasil o y aquí de calle estoy win los primeros niveles de cada tomo son normalmente fáciles hay ciertas excepciones pero como vuelvo a decir es normalmente fácil contra plata flecha no espera me metí contra para otra flecha no creo que me acabo de saltar 10 millones de niveles así que como yo tengo todo pasado y como son nueve me los deja desde más abajo de ver fijarme más en los títulos sé que este no es pero este de una vez lo hacemos se mete esto a este iniciamos eclipse si podemos me petrificó este que ya se había movido así que te comillas bien y pues puede ser que salga de la petrificación y que tener mucho cuidado con con un bueno mística miente te lo hace ver pero con este que te petifica todo caballero ves no me acaba de petrificar voy a terminar con el gran citó este para que nos está ahí todo el rato y a ver como este se sale aún así le vamos a atacar a este a ver aquí también se me empieza a hacer los turnos súper extraños aquí es cuando se empieza a volver loco todos esto está oculto no lo puedo atacar así que vamos a atacar a este me mete ridículo venza de la pesadilla y lo reventamos voy a sacar fantasmas en fin me van a actuar como escudo estas cosas va a ser su ataque tocho va a volver a poner la petrificación que vuelve a petrificación ya se van acabando los turnos vamos a terminar con este si podemos inicia el eclipse y miren le voy a poner el este porque porque quiero que van las habilidades de masca de molde de primeras hacemos esto y sacan fantasmas mientras más además de que atacan hay no pude alcanzar además de que atacan iban a atacar y luego hay otra habilidad que te atreves tus aliados y te cubran casi a full o se atreves a los enemigos y haces una barbaridad de daño con la renacida tiene todavía otro turno y llegando a ciertas partes que tenga un montón de fantasmas vencentrometa negro estos cuando pases todo eso cuando saca ciertos fantasmas y en cierto nivel empezarás a a bufiarte a ti mismo y se vuelve casi inmortal en el duro galáctico ese lo jugué con la renacida un buen rato y la verdad digo que si daba aquí tenemos andromeda de nuevo andromeda negro de nuevo pero no creo que se nos haga otra dificultad en fin en dos movimientos se mueve abrimos eclipse y estamos a punto de gan hacerlo eh le meto a kiki pero ya se vaya movido metemos aquí este y además masca de muerte es fenomenal contra andromeda contra andromeda negro simplemente porque porque sus fantasmas cuentan con un ataque extra miren van a ver como la cadena se va a romper en nada ademas de que esta el ataque del tatus se empieza a romper y los volvemos a sacar porque se vencieron mas y adios andromeda negro con su piu piu de fantasmitas ven esto es un poquito mas facil simplemente porque son mas van a ver que mientras vayamos siendo mas avanzados como terminamos con uno mas avanzado ahorita van a ser muy fáciles ya le pasamos a andromeda negro shiru nos pasamos el de fletcher y vamos contra aries capricorn y luego kraken uf mientras le recuerdo que siempre esta abierto para que se suscriban a mi canal eh a ver a ver shiru que shiru se vaya en dos turnos que shiru se vaya en dos turnos adios que por cierto creo que todos los ataques de los enemigos o por lo menos el ataque shiru te galentiza asi que van a ser mas rapido que yo y me quita de energia ajah este de aqui este caballero de aqui es re pesada osea me quita justo de energia y le voy a meter extra valguardia a ver le podemos meter esto aqui terminamos con ella y terminamos con estos dos solo quedan tres y aqui se quita la masca esta pero lo aumentamos asi que la masca de la armadura esta terminamos con el y aqui es simplemente cuestión de hacer un pequeño ataque y ya otra victoria como vieron el de fletcher ya era un poquito mas dificil asi que pienso que por aqui se podrian empezar a complicar no estoy totalmente seguro porque les digo que este tomo hace mucho tiempo que no juego pero vamos contra aries y es contra aries asi que como que no me da mucha espina esto causa mucha y es contra aries lo bueno es que como aqui todavia no habia las renacidas de caballeros eh mi el aries enemigo no va a estar renacido que aries se va yendo su que es esto? a ver que caballero es esto? quiara nivel 101 que cosa es esto? nivel 101 nivel 101 el maximo es 80 no? what? bueno esta todos eh asi que no me preocupa mucho generamos energia yune que bueno shu porque no puso su enredadera porque shu era la corta enredadera yune la quieres siento que le va a levantar y no puse su esto va a doler vengo ya me van bajando la vida lo bueno es que se recupera aqui el chiste en esto se sacrifica un poquito el equipo pero yo jamas hago eso aqui voy a intentar ah no porque el salvaguardia se va a activar asi que vamos a terminar con casios pero aun asi le ataco porque me van a dar el por 2 esto a ver si podemos terminar con shun eh porque te nivel 100 que cosa ahi esta atacamos a este uff el pollo extinction a ver si terminamos con yune para tener 3 fantasmitas zip terminamos se mete esto siento que voy a quedar a solo con mi tal vez tatos ades y este queden ah no porque meter este crystal wall le metemos al fénix que se vaya tambien quiera se muere nirvana oye lo mato como en un básico todo zip otra victoria aunque como ven esta ya estuvo mucho pero mucho mas dificil ahora vamos contra capricornio uff shura shura me va a meter uff muy fuerte porque porque shura si lo tengo en mi equipo significa porque es un caballero muy bueno y a mi parecer y cuando te enfrentas es medio te revienta así que a ver que podemos alejo voy a intentar terminarlo lo mas rápido posible tambien tenemos shuru tenemos a alguien que nos estunea algún caballero luna que como le metes 2 turnos al shura o creo que ay no este shura tiene ven esas arbolitas no le vamos a hacer nada de daño a ese tipo no hacemos nada de daño a ese tipo no hacemos nada de daño a ese tipo este de aca este de aca cada vez que generamos energía con kiki no se mete mas ataque creo que ni la mirada va a ser suficiente vamos a proteger a nuestro gemnis que para que se cubra va a necesitar hacer un ataque tocho así que lo bueno es que el daño verdadero funciona y va a ser la clave el daño verdadero funciona si bien este daño no hace nada pero el daño que hace tratos y el daño que hacen ciertas unidades que es el daño verdadero si funciona y va a reventar según el movimiento de shura se revienta así que pero no es daño verdadero creo que sobreviva me va a estunear dos unidades kiki y a ver quien mas máscara le voy a meter voy a ver si le puedo llegar a meter el contrato te voy a meter aquí esto me cura full supongo y vamos a terminar con el que nos estunea no mejor con el shiu porque nos hace un montón mas de daño y se va a atacar si terminamos con el y ya de aquí creo que el nivel va a ser fácil este me estunea se activa el eclipse creo que se lo metió al pegazo el doble turno así que me lo voy a llevar de una vez y además aprovechando para curarme que? pueden revivir o tenía diente de dragón yo supongo y con esto es una win bueno no se me complicó tanto como pensaba que iba a ser pensaba que shura iba a empezar a cargar sus ataques con la ráfaga de espada en vez de simplemente hacer básicos pero si eso dolió agua contra tierra kraken contra dragón de mar y contra el rey de desapariciones ese de el rey de desapariciones fue el que me molestó por un tiempo pero creo que igual me la pasé con géminis a ver contra kraken contra kraken miren contra kraken le recomiendo que se traigan a himnos porque pueden su curación y cada tentáculo te ayuda a curarte en vez de hacer daño y también cargó un montón la barra de tratos así que creo que si se va a poder principalmente aquí creo que va a ser mucho más necesario terminar con los 6 boys what? me mataron a uno de primeras terminar con los 6 boys antes de que, antes de kraken pero bueno en el potencial de daño a estos tíos si veo que no pasa me traigo a este himnos y hacemos lo que les dije pero creo que si lo hacemos pero como ven me reventaron uno a uno ya eso significa de verdad que está subiendo y casi me revintan a otro a ver, desde aquí las posibilidades de congelación son nulas no me pueden congelar bueno creo que si puede pero es muy difícil que me congelen nada más digo y nada más me congela pero bueno creo que como les digo es fácil con mi alineación con la mía hay otras alineaciones que si no haces daño rápido o ciertos o ciertos factores o no te caigan tan rápido la barresta te revientan por eso mi alineación estaba más o menos hecha para este nivel lo único que si me molestó es que te te reventaron un caballero de primeras uff y eso duele contra dragón de mar me voy a tener creo que me acuerdo de este nivel y se me hizo una pesadilla creo que me acuerdo de este nivel y se me hizo una pesadilla su momento si porque el potencial de daño de estos de fuego está por encima de lo que sea además de que me quitan un caballero de primeras por favor que sea uno de los que ya se movió no además si ataca un enemigo me me meten como se llama me meten me meten fuego además esto cuando explota te mata casi casi de una iniciamos eclipse vamos a meter esto cosmo ven y ahora aquí ya ni no los matamos casi a nada mi shura es almost dead ver si podemos terminar con alguno de ellos con el pollo caliente tal vez terminar con el pollo caliente vamos a esconder a mi gemis a ver se van a mover voy a meter esto a mi shura posiblemente muera en esta así que voy a intentar terminar con este de una terminamos con el me explotó todo a distrito y tus fantasmas me pude haber salvado este tío me pude haber salvado este y fue por su eclipse esperen que gano con fantasmas y este ya se movió como gane por fantasmas como gana por fantasmas no porque aquí ya me va a la ventaja no men este nivel es una pesadilla eso es por un momento pero creo que voy a cambiar mi aline solo un segundo y me voy a poner otro caballero que creo que me ayudó demasiado a pasarme esta este que creo que fue este himnos si no vamos contra el rey de las apariciones porque no me acuerdo bien como me pasé este nivel y me acuerdo que me lo pasé así de puro tryhard si me acuerdo bien me lo pasé súper extraño el chiste ahorita creo que era enfocarse en vencer a en vencer a lo más rápido posible antes del segundo turno si me acuerdo bien y creo que para eso utilicé a mi himnos para sobrevivir a su ataque oye porque no lo lo quería cambiar por este no lo quería cambiar por mi datos que datos si funciona pero a tal datos no lo le voy a poner con él porque bueno creo que sí para aumentar todo el potencial de daño todo lo que podamos vamos a hacer un último intento si no vamos contra el rey de las apariciones y vamos y no pasamos es que no me acuerdo como me pasé este y si se me hizo una tremenda locura contra kraken rapidito que no queremos ver esto ya hemos visto esta es la tercera vez que lo vemos vamos a ver preparamos y tenemos a himnos y ah sí primero que nada sí o sí tenemos que meter las curaciones ahora sí que vamos a meter a ti pesadilla creo que debería de caer en pesadilla para pasarnos pero es que no lo acuerdo por lo menos este caballo es un poquito más tanque así que podríamos sobrevivir un poco mejor al kiki aún así al kiki a mi kiki le meten eso a ver vamos a meterle más a este a ver si podemos curarnos lo suficiente para que no nos reviente de una este pero no me seguro no 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 lo pasamos o sí no estoy para nada seguro no no lo pasamos es que este nivel es una tremenda locura vamos contra el rey de las apariciones no me acuerdo como me pasé y no quiero que sea como el de John que estuve mil intentos ahí que creo que la sacaron del primero con el este lográbamos sobrevivir creo que hasta tenía otro creo que hasta tenía como se llama el cosmos full tanque de protección contra si mejor también era cósmico y también full y también full vida y ahorita no me apetece mucho cambiar a mis caballeros que ahorita están hechos para entre comillas todos los niveles me mete así vamos a ponerle al moces estos moces lo supo por su movimiento principalmente le metemos esto aquí y este es pegazo así que le vamos a meter esto que el jefe se vaya en dos ahora vamos a meter esto aquí me marea Shura meter este le metemos a full reventamos van full a por mi Shura que pasa? me revintan a mi Shura que ya estaba tocado de vida vamos a ya que Shura ya no está vamos a por esta gran potencial de daño perdido este si me lo este si me acuerdo bien como me lo pasé bueno no al total pero me acuerdo un poco como me lo pasé le metes de vida uff eso doyó vamos a meter esto tenemos dos turnos por cierto a ver ataca mi ataca el pedazo exacto tenemos para curarnos atacar o hacer piu piu de nuevo sacándonos fantasmitas los fantasmas van a morir así que ahorita mismo así que creo que vamos a hacer esto terminamos con mi Uya terminamos con el bus y esta es victoria este bus tiene una tremenda vida y la verdad creo que se me hace más difícil el anterior este como ven este me lo pasara primero y además mi equipo está más balanceado para el rey de las apariciones que para cannes de dragón de mar posiblemente en el próximo libro de tomos ya les diga cómo pasarse bien este que la verdad no pude creo que por aquí voy a dejar este video después de estas tremendas luchas contra el rey de las apariciones contra el Kraken contra el Capricornio contra Aries contra Frecha contra Shiro contra Andrómedo Negro y contra la armadura de los muertos así que con esto me despido recuerden que por aquí va a tener un botón para suscribirse si quieren ver más cosas de Capricornio aquí también van a tener una lista de reproducción y con esto me despido adiós